¿No te acordás de mí? Soy Cecilia. Yo no conozco a ninguna Cecilia. Soy tu hermana. Últimamente no he podido venir a verte muy seguido porque con el casamiento de Marianito... No sé quién es Marianito. ¿Cómo puede ser? Marianito, Mariano, tu sobrino. Yo no tengo familia, así que creo que la señora me está confundida. No me la hagas difícil. No sabés de qué te estoy hablando. No te acordás de todo. Nosotros siempre nos acordamos de vos también. ¿De verdad? Sí. Y cada vez que nos vemos con Victoria nos acordamos de viejos tiempos. Hablamos de vos, de Leonora, de lo unidas que éramos. A propósito de Victoria, me encargó que te pidiera las cartas. ¿Victoria quiere las cartas? Sí, las que ella te enviaba cuando te fue a vivir afuera. ¿Qué eran cartas de recomendación? ¿Vos sabés de qué cartas te estoy hablando? No, no sé, porque a mí no me gustan las cartas. Nunca me gustaron las cartas. No, no me gustan las cartas. Me chima. Me chima. Las cartas no me gustan. ¡Imbécil! Este animal está muy flaco, ¿eh? Tendría que estar al doble de ración. Sí, pero Federico no opina igual. ¿Eso te dijo Federico? Sí. Y como él manda, yo me callo. Mirá, ahí te cae bien, ¿no? Me cae como una patada. Tú lo conocías, ¿no? Sí, sí, es amigo de Ana hace años. Ya vi cómo se saludaban. Pero igual siempre fue un asqueroso, ¿eh? Bueno, está bien de pelo, está bien de cascos. Muy buen animal. Bueno, bueno. ¿Cómo va picolino? Muy bien. Bien. Sí. Es muy buen equino, ¿no? ¿Equino? Bueno, equino, corcel, caballo, son sinónimos. Qué buen vocabulario. Ya que estás ahí, por favor, ¿me pasas la cabezada? Ah, sí. Cabezada, Anita. Cabeza. Bueno, Pedro, agárralo vos. Ese es tu trabajo. Muy bien. Ah, ya que te veo, ¿podrías ayudarnos con tu opinión? Sí. ¿Qué te parece la cerdeada? Divina. Divina me parece bárbara. Cerdeada. Cerdeada. Bárbara. Te juro que me encanta. El desmechado que tiene es... No. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen? Me parece que estamos trabajando. No es hora de reírse. Si quieren nos divertimos todos, ¿no? ¿Está claro? Clarísimo. Clarísimo. Por tus atenciones. ¿Me está adelantando a lo del mes que viene? No, es una extra. Porque quiero hacer algunos cambios. ¿Qué cambios? Quiero que le saques la medicación. No sé para qué. Desde que está tomando esta medicación especial, no hablo con nadie. ¿No era eso lo que quería? Sí. Pero ahora quiero otra cosa. La necesito lúcida para que conteste algunas preguntas. Yo lo voy a hacer, pero no me responsabilizo por lo que pueda llegar a pasar. Vos limitate a darme este pequeño gusto. Que cualquier cosa que ocurra, yo me hago cargo. Trabajando duro, machachos. ¿Y lo recuerdas cuando comencé a trabajar en estancia? Mandaron a hacer un pozo hondo, hondo. Ah, no usted lo sabe. Tan hondo que casi llegó a la China. Luego vino Capataz, me dio un abrazo y me felicitó mucho. Yo tenía tanta alegría que salí corriendo, corriendo hasta la casa. Con los bien llenos de barro. Ustedes tenían que ver cara de Fláu Floria. ¡Ay, de herrina! Y yo llenando todo de barro por todos lados. Toti, me vas a buscar el mate, por favor. ¿Sí? ¡Cuidado con la pala! Usted no sabe, yo pensé que iban a retar a Gunt. Y ahora viene parte graciosa. Gunt, 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 querido mío. Esto lo tenemos que terminar para hoy, ¿eh? Si no, vamos a tener problemas serios. ¿Está claro? Ya, entonces termina rápido de contar. Ahora viene parte graciosa. Yo pensé que iban a retar, como decía. ¡Gunti! ¡Aguanta que voy conmigo! ¡Espera! ¿Por qué se van, machachas? ¡Esperen! ¿Qué pasa, Gunt? ¿No te quieren escuchar? No, no, nada de eso. Sí, quieren escuchar. Ellos se escuchan siempre. Lo que pasa es que están trabajando y se han ocupado. Después de todo, ¿a usted qué le importa, intrometida? ¿Por qué no se ocupa de su vida y me deja tranquila? ¿Está clara? Pobrecito, Gunt. Está más solo que un perro rabioso. Estoy cayendo en un pollo depresivo. Yo creo que antes de tomar ninguna decisión deberíamos consultarlo con Ana. ¿Con Ana? Pero qué bueno. A mí me encanta que Ana Laura se preocupe por los negocios. A mí no. En realidad no me gusta que se acerque a Pedro. Pedro, pero ¿por qué no te sacás de la cabeza a Pedro? Pedro sabe muy bien lo que tiene que hacer. Sí, yo también. El torneo está muy cerca. Y no quiero que distraiga al nuevo entrenador. ¿Nuevo entrenador? Contraté a Federico Mendiburu. ¿Mendiburu? No veo por qué no... ¿Cómo que no? Es un gran profesional, tiene experiencia internacional, es respetado. Yo estoy segura. Pedro lo hubiera hecho muy bien, ¿sabes? Pedro es un simple cuidador de caballos. Y se cree más de lo que es. Y yo alrededor mío necesito gente idónea. Y ahora, si me disculpa, tengo muchas cosas que hacer. Compenetrate, Matías, por favor. El caballo y vos deben ser la misma cosa. ¿Eh? Fíjate, ¿quién lleva ritmo ahí? ¿El caballo o vos? Pero no sé qué pasa. Le marco y hace otra cosa. Es que él así hace lo que quiere. ¿Me entendés? Vos tenés que dar las órdenes. Vos tenés que llevar el paso. No, lo tenés que llevar con autoría, Matías. Así va a ser imposible saltar. Pero no sé qué pasa. Está como medio retobado, ¿no? Que no... No me hace caso, no, no. Vení, vení, vení. Así que es que te hicieron tanta fama y no puede ser un simple tontecito. ¿Vos sabés que le falta a este caballo? ¡Te aguanto vos! ¿Pero usted qué está haciendo acá? ¿No se da cuenta de que yo estoy trabajando? Eso no es trabajar, es una bestialidad. No es asunto suyo. Sí que lo es. Chocolata desconoce el jinete. ¿Por qué es su reacción así? Ah, el gran especialista. Ya veo. Por favor, Balmaceda, retírese de aquí ahora mismo. Yo aquí doy las órdenes. ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Le digo, fuera! Gunt tiene mucha buena corazón. Pero la gente no se da cuenta de nada. ¿Y alguien tiene algo que decir o ponerlo en duda a eso? Nadie. Futter, Ers, ¿tienen algo que decir? No, ¿por qué? Porque Futter y Ers conocen Gunt. Saben que Gunt es una persona con buenos sentimientos. Siempre que puede, ayuda al prójimo. Pero ¿alguien desea a Gunt hacerle un cariño? ¡Nain! ¿Alguien consuela a Gunt? ¡Nain! Pero, cada vez que conozco más personas, quiero más a mis perros. Por eso perros, ¿qué? ¡Perros! ¡Perros! ¿Será posible? Que a Gunt no lo quieran ni los perros. ¡Futter! ¡Ers! ¡Futter! 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 Quiero que entres en razón. Conozco a Chocolate desde Potrillo. ¡Ah! Mira vos. Ahora sabemos quién es el responsable de que este caballo sea tan maniero. ¡Mire Balmaceda! Cuando termine la tarde no va a haber orden que este caballo no sepa cumplir. Ese no es la manera. Ah, ¿no es la manera? Mire, las maneras las decido yo y no voy a soportar interferencias. Estoy tratando de ayudar a ti y a Matías. ¿Desde cuándo el mono sabe más que el dueño del circo? En este circo solo veo payasos. Pero no veo a nadie que sepa realmente cómo tratar a Chocolate. Pero esto es el colmo de la petulancia. ¿Qué está pasando ahora? Pasa que con este tipo así no se puede trabajar. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Por qué te gusta generar tanto quilombo? A ver, anda rondando, molestando al caballo, poniéndolo más nervioso de lo que ya es por naturaleza. Ni siquiera pudimos empezar a saltar. ¿Ah, piensa ponerlo a saltar hoy? ¿Te das cuenta? Mirá, Federico tiene razón. Todo tiene un límite, Pedro. Le estoy tratando de ayudar. No ayude más. Por favor, se lo pido, no ayude más. Y váyase. Porque si no, lo voy a tener que sacar yo mismo de aquí. Espero que no sea tarde para lamentar. Ay, Dios. Permiso. Ay, qué cariño. ¿Qué pasa? Vos estás muerta. No, estoy agotada. No puedo creer. Y esto es solamente el principio. Así es. Tenemos que hacer tantas cosas. Mira, primero tenemos que preparar el presupuesto. Sí. Después tenemos que decidir a ver qué razas vamos a criar. Tenemos que preparar el torneo nacional. Tenemos mucho trabajo. Mucho trabajo. Mi historia, yo te pido, por favor, háblame despacito de todo esto. Porque la verdad que no estoy acostumbrada y en la cabeza me parece que no me da para tanto. Es que trabajar con caballos es una elección de vida, mi querida. También te puede llevar a la muerte. No, no digas eso, por favor. No digas eso. Yo estoy segura que tu mamá debe estar muy orgullosa por la decisión que tomaste. Además, es cierto, ¿no? A vos no te falta mucho. Seguramente vas a aprender esto que tenés que aprender en poco tiempo. Ah, sí. Ojalá yo me tuviese tanta confianza como me tenés vos. ¿Vos no te querés equivocar? No. Entonces, no debés enemistarte con algunas personas, por ejemplo. ¿Enemistarme? ¿A qué te referís? A Marisol, porque me dijeron por ahí que las relaciones entre ustedes no marchan del todo bien. Bueno, te mintieron porque en realidad tuve algunos roces con ella, pavadas. Bueno, yo no sé cuál es el problema. Pero no debés generar roces con ella, no con ella. Bueno, tampoco fuimos grandes amigas. No importa. Pero deben tratar de serlo porque hay intereses entre las dos. Victoria, yo no me relaciono con la gente por interés. Chiquita, a veces la unión hace la fuerza. No te olvides nunca. No te olvides nunca. Gracias, son divinas. De nada. Bueno, viniste un poco temprano, por lo que ves me falta un poquito. No, te podés quedar así, estás presa. Vamos a hacer poner colorado. ¿Por qué no te servís algo para tomar? Yo me termino de vestir. Muy bien. Huele divino. Uy, esto va a estar riquísimo. ¿Quieres que te sirve una copa? Pedro, no sé si solo la he quemado. No, está todo bien aquí. No, por favor, revolví la olla que se va a pegar en fondo. ¿Cuál de las dos? Aquí no hay nada quemado, ¿eh? ¡Marisol! No grites, que estés acá. Está bien. ¿Está bueno? Sí, está riquísimo. Tentador. Ah, perdón. Está, agradísimo. Pedro, viniste. Hola. ¿Estás lista? No, te tenés que ir a bañar. Estuviste todo el día con los caballos, no te vas a sentar ahí. Bueno, bueno, mamá, espera un segundito. Vení, Pedro. Vuelvemos esta canción que me encuentro. ¡Julieta! ¿Hiciste las asignaciones? ¿La tarea? Sí, hice todo. Y es más, repasé las tablas. ¿Sí? ¿Seis por ocho? ¿48? Muy bien. Bueno, un poquito de baile, dale. Atrás. Acuérdate de los hombros. Múvelos un poquito. Ay, la vueltita. ¿Qué fue lo de esta? Paso atrás. Siempre tienes que seguir el paso. Múvelos, sí. ¿Qué va con eso? No, pasos atrás. Atrás y adelante. Eso. Pero cuando ves el paso adelante, es que dan la vuelta. Dale atrás. Dale atrás. ¡Enfermera! ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuál es la urgencia? Los remedios. ¿Qué remedios? Los remedios. ¿Qué remedios? Los remedios que me mandó el doctor, los que tomo todos los días, es una pasticita amarilla, una pasticita rosa. Ay, no me lo dieron y me siento mal. No sé qué tengo. ¿Ya los tomó? No. Yo misma se los di. No los tomé, yo no me acuerdo, no los tomé. Si no se acuerda, es otra cosa, señora. Ahora vamos, a la cama. Venga. A la cama. ¿Eh? Yo quiero los remedios. Hay que apagar la luz. No, no apague la luz. Acuéstese, tranquilícese. Pero no apague la luz. Y no insista con el timbre, ¿eh? Que se lo voy a desconectar, ¿me entendió? No, no me desconecten. Te extraño tanto, hijita, mija. Tanto, tanto, tanto. Bueno, esto ya está, ¿eh? Dale, a comer. Mirá que bien me sale el pasito. Dale, se va a enfriar, Julieta, dale. Porque no vienes tú también a bailar. Ay, dale, mamá, no te quedes afuera. Vení. No, pero es que se va a enfriar. Ay, dale, mejor me voy a lavar las manos. Bueno, ¿nos sentamos a comer? ¿Y cortar la pieza en medio? Eso no me lo enseñaron en mi casa. Yo solo quedo así pensando Y pensándome otra historia Es decir, seguir soñando Y quedo en el silencio imaginando Que te acercas Y te entregas en mis brazos Quédate hoy Quédate más Vuelvete más Que al despertar Por realidad Pero no me dejes solo O mejor llévame todo A otro mundo Donde no haya soledad Si es el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza Que quiere seguir Y te roba el espacio Si por dudar Por callar Por vencer Sigues fiel A tu buena intuición Créetelo Créetelo Por amor Por amor Por amar Hay que dejarse la vida Desnuda y total Por amor Por amar Se vale todo en la vida Y soñar Hasta que el alma resista 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 Ay, gracias Rosy Disculpame la molestia Pero no quiero estar con los otros No, no es molestia, señorita ¿Estás resfriada? No, estoy bien Está llorando ¿Qué pasa? Está llorando ¿Por qué? Lo que pasa que El Francisco no vino a dormir a casa Y No sé dónde está Y estoy preocupada porque Tengo miedo que le haya pasado algo, señorita No, quédate tranquila Si le hubiera pasado algo Ya te hubieran avisado Sí, ya sé Pero igual tengo miedo El Francisco no es un chico malo Lo que pasa que Bueno, tranquila Él hace cosas equivocadas Pero Yo Yo quise hablar Pero no No me escucha Y El Francisco necesita ayuda, señorita Ya lo sé Y yo lo quiero ayudar Quédate tranquila Ay, señorita Ay, señorita Usted más o menos de la misma edad Sé que a usted la va a escuchar Es tan buena Bueno, todo lo que esté me alcance Lo voy a hacer ¿Sí? Ahora no sé si él me va a dejar Pero Vamos a intentarlo Bueno, rápido Bueno, rápido Bueno, rápido Todo Uy, espera Perdiste No, ¿qué perdiste? Yo cuando vos te moves Yo hago la vista gorda ¿Me entendés? Dese alpiste Alpistes Alpistes Perdiste Claro, ya lo sé Ya lo sé ¿Necesitan algún otro jugador? Yo traje mi propia piedra Que no presto ¿No necesita? Entonces espero que alguno pierda Mira, Nerito Mira, Nerito Yo no necesito nada de vos ¿Está clarito? ¿Eh? No quiero Chau, chau Es, Hunter Cuando venís vos se pudre todo Sí, sí, ya sé Por eso vine Quiero que usted me ayude ¿Que yo te ayude? Ya, quiero que me ayude A ser mejor persona Para que los demás me quieran Mira, Hunter Yo no sé hacer milagros Vite ¿Qué? Por favor ¡Enfermera! Por favor Alguien que me ayude Necesito salir de acá Por favor Por favor Alguien que me ayude Quiero salir de acá ¡Ay! ¡Abran! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Toti! ¿Me la arreglas? Dale, vamos de vuelta Tiene que descansar Si el caballo está cansado o no Lo decido yo, ¿ok? Es un riesgo grande Y tú lo sabes No le puedes exigir tanto ¿Te podés ir, Balmaceda? Por favor, de acá ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Las veces que haga falta Yo no me pienso ir de aquí Tienes que parar A vos te voy a parar Ok, brother Aquí estoy ¿Qué pasa acá, Federico? Pasa que si no me sacas Este tipo ya de encima Yo no entreno más al caballo Él no sabe nuestro acuerdo Me agotó Si no se va él Me voy yo Decidíte No, no Por suerte Yo no decido esas cosas ahora Para eso Está Ana ¿Qué hacemos, Anita? Decidí ¿Quién se queda? ¿Federico o Pedro?